El actor y creador de contenido, Alan Estrada, se pronunció en contra de los usuarios de redes sociales que realizaron comentarios ofensivos hacia Wendy Guevara, la influencer transgénero, participante del programa La Casa de los Famosos, luego de que él también cantante, mostrara su apoyo a la celebridad de internet mediante un video. Resulta que Estrada compartió un clip en su cuenta de TikTok desde Malta, en el que llamó viejo a todo lo que estaba a su alrededor, palabra asociada con Guevara. Pero en otro video, Alan expresó su enojo al recibir cientos de comentarios negativos relacionados con la identidad y orientación sexual de Wendy. Que una persona decida llamarle el masculino a una mujer trans, no solamente es sumamente irrespetuoso, sino que además deja ver la enorme cagada de persona que eres. Estrada añadió que a pesar de las diferentes opiniones que pueda generar la comunidad LGBTQ+, lo único que piden es ser respetados e invitó a las personas a respetar las decisiones que toman los demás para ser felices, además de ser empáticos. Finalmente, el actor retomó la frase de la influencer y llamó gente vieja a aquellos que son transfóbicos. Así que cualquier persona que te acerque a ti y te diga, oye, estos son mis pronombres y me gustaría ser llamado de esta forma, hazle caso. No te cuesta nada, independientemente de lo que opines. La respuesta de Alan fue aplaudida por sus seguidores, quienes estuvieron de acuerdo con él, pero también hubo quienes difirieron con lo dicho por el actor.